Lo nuevo de Charly García y si ya llegó, así suena el primer tema del disco. ¿Qué es? ¿Una ave? No, es un tipo que maneja un avión. Es Kubrick esto. ¿Es Kubrick? ¿Es un pedazo de una película de Kubrick? Sí. ¿De cuál? Doctor Stringlove. Ok, sí, sí. ¿Qué es? Eres el tipo de día con la bomba puesta. Eres el tipo de día con la bomba puesta. Hey, ¿qué tal de Major Kong? ¿Está bueno yo? Sí. ¿Viste que el programa se llama En el Carrusel? Este programa se llama En el Carrusel. Es por Adela en el Carrusel que es el tema que a mí me... me hizo enamorar de la música. ¿De verdad? De verdad. ¡Anda! Te lo juro. Te lo juro. Te lo juro por mi hija y lo hice. Mamá, escuchaba parte de la religión sin parar y a ella le gusta poner los temas que más le gustan en repeat como cinco veces. Entonces, yo era muy chica y ponía a Adela en el Carrusel y yo no percibía la música, no me ponía a escuchar lo que estaba escuchando mi mamá, además, porque yo estaba en la mía y era chica y me importaba un carajo. Y una de esas veces que lo puso en repeat, escuché el estribillo de repente fue como una cachetada en la cara y dije, no, esto es lo más hermoso que hay en el mundo. No le des patadas a los locos, no hay piedad, no se haces y voy desvaneciendo sin tu amor. Y dije, no, esto es lo más hermoso que hay en el mundo. ¿Y era vos? De verdad. La vida en el Carrusel. Está bueno. Alto tema. No, pero está bueno el tema, también viene. Sí. Es esperanzador, además de melancólico. Sí. Gana él. Sí. Aunque pierde, gana. Gana igual. Sí. Gracias. Te quiero mucho, mucho, mucho. Gracias, pibio. Adela en el más allá, es una estrella, es una estrella, es un destino que no miramos después. Él solo quiere mirar, la carecita de un sueño que se fuera, y ya no es adela en el callejón. No. PABY. Pabai. PABY.